Y uno, Eco Charlie 1 América adelante. Eco Charlie 1 América. Sí, Eco Charlie 1 América 5-9. Ok, E1, F1, César, ¿copias? Ok, S-Coalfa 4 India Sierra desde Coalfa 1 Barra Sierra Golf 1-6. ¿Me recibes? E1, Florida. E1, F1, F1, R2. Vale, S-Coalfa 1, Florida, ¿royer? Correcto, correcto, César. Fico la derecha de César. Muy, muy, muy intermedio. Muchas gracias. Gracias a ti por la llamada, saludos. ¿Cuál es receta? Ok, EcoAlfa 3, Hotel Yankee, adelante. EcoAlfa 3, Yankee, EcoAlfa. EcoAlfa 3, Yankee, adelante. A ver, te voy a descubrir las gracias para mí. EcoAlfa 3, Hotel Yankee, Julio, Hotel Yankee, Japón. Ok, EcoAlfa 3, Hotel Yankee, Japón, 5-9. Ok, muy buenos días. 5-9 también en Barcelona. Ayudado muy fuerte. 7-3, un abrazo cuando vengo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, buen día. Muchas gracias. Saludos. QRZ. EcoAlfa 7, Sierra, Japón. Ok, EcoAlfa 7, Sierra, Japón, adelante. Aquí lo voy a ir. EcoAlfa 7, Sierra, Japón, adelante. EcoAlfa 7, Sierra, Japón. EcoAlfa 7, Sierra, Japón, 5-9. Buenas tardes. Buenos días. Así es, aquí hemos sido el Aportivo 5-9 y también 5-10. ¿Es correcto? Sí, correcto. Estás en el OCC. Muchas gracias. Saludos. EcoAlfa 1, Sierra. EcoAlfa 1, Sierra, adelante. EcoCharlie 1, América. EcoAlfa 1, Sierra, adelante. EcoAlfa 1, Sierra, adelante. Canadá. EcoAlfa 5, adelante. EcoAlfa 5, adelante. EcoAlfa 5, adelante. a ver eco alfa 1 sierra adelante por favor si es para ti adelante si 59 para el cual fue uno sierra muchas gracias saludos eco alfa 5 unión india adelante muchas gracias un saludo que receta ok eco alfa 9 papa delta delante ok eco alfa 9 papa delta 59 gracias eco alfa 5 florida hotel charlie adelante 59 bien recibido gracias saludos ok eco alfa 3 hotel florida santiago 59 gracias saludos buena tarda corceta eco alfa 5 whisky adelante eco alfa 5 whisky adelante muchas gracias saludos vamos a ver solamente la estación eco alfa 8 la estación eco alfa 8 adelante ok eco alfa 8 alfa papa canarias muchas gracias si adelante co alfa 8 alfa papa adelante 59 gracias un saludo que receta eco alfa 4 hotel kilo eco 59 eco alfa 9 Rameo, Charlie, India, Portales, 5-9, en la cima, gracias. ECO, operadores, ECO, operadores, reapuntos, operadores, por favor. Y ahí más adelante. ECO, Alfa 1, India, Bravo, Quebec. ECO, Alfa 1, India, Bravo, Quebec. OK, ECO, Alfa 1, India, Bravo, Quebec, adelante. ECO, Charlie, 1, Charlie, Sierra, Víctor. ECO, Charlie, 1, Charlie, Sierra, Víctor. ECO, Charlie, 1, Charlie, Sierra, Víctor, adelante. Y el último, ECO, Charlie, 1, Delta, Juliet. Buenas tardes, muchas gracias. ECO, Charlie, 1, Delta, Juliet. OK, ECO, Charlie, 1, Delta, Juliet, por 5-9, gracias. Y que os paséis buen día. Saludos. Saludos, buenas noches. Y a 7, 12, 9.